Bienvenido. Estamos haciendo como un rondo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿La que la liaba? La que la liaba cuando hablamos para afuera. ¿Tú? ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! 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 Y el Jonez había metido la mano. No, es que nuestros porteros ahora se van turnando, 4 partidos cada uno, Jonés ha empezado hoy. ¿4 cada uno? Si, eso dijo Pep. ¡Hilario, marco a los socios! ¡Tío! Ponen la izquierda ahí, tío, la izquierda, tío. ¡Ay, ay, ay! Vosotros tenéis que entender, Hilario no jugaron para meter golos, tío. Hilario ha jugado nada más que lucha. Es tu portero, hombre. No agarras de mi tamaño, no agarras de mi tamaño. No agarras de mi tamaño, no agarras de mi tamaño. 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 No agarras de mi tamaño, no agarras de mi tamaño. Ya, saca el otro con él. Está lesionado. ¡Oh, chungo, chungo, chungo! ¡Qué tal, chungo, chungo! ¡Qué tal, chungo! ¡Qué tal! ¡Qué tal, chungo! ¡Qué tal, chungo! ¿Qué tal, chungo? Que era un cambio, ¿no? Sí. No, pero... Pero agarras de mi tamaño, ¿no? No, son cuatro. Son cinco. ¿Quién? Cinco cambios. ¿Cuándo son cinco cambios? Desde siempre, Enpi. ¿Cómo desde siempre? Bueno, si eres tú estás jugando en una liga profesional ya, ¿no? estoy diciendo que son cinco cambios si pasa va a poner a Hilario ya que Hilario es polivalente ya lo ha dicho, Hilario es el único jugador de equipo que va a jugar de todo y ya que Hilario es el único jugador de equipo que va a jugar de todo hombre hay que estar atento, yo no soy un porterazo, el niño que vuela la portería Billy ayer fue a Bribón ya, disfrazado ayer fue a Bribón claro, estaba ayer disfrazado de Bribón, ¿cómo va a jugar bien? no, no es como un otro jugador bláñe, bláñe ¡Suscríbete! un palazo un palazo un palazo un palazo un palazo un palazo miren el chamerito ¿quién vino? a tragar un palazo un palazo ¡Venga! Juanito siempre la lía Contra balón. Deja quitar al portero, deja quitar el otro la pierna ahí. Vamos con los porteros. Vamos a ver por una coca. Sí, pero tenemos que estar arriba. El elemento es un elemento. El elemento es un elemento. y 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